J.Ferry, Mosby, los sensacionales, Gran Chester, la evolución irreal Piénsalo, decidete bien, si quieres quedarte o si me quieres perder No voy a llorar, te amo y lo sé Yo voy a extrañarte, pero no moriré Piénsalo, piensa si quieres partir Tú lo sabes, yo te amo, pero no voy a sufrir Piénsalo, es que me muero por verte Hoy quisiera tenerte, tú lo sabes, aquí espero por ti Tú allá y yo aquí, cuál es la indecisión, quieres estar junto a mí y escucha tu corazón Si me dices que no, no me entrego a la pena, si no quieres amor, no será mi condena Ven, bésame, ven, siénteme, acabar con el orgullo que nos mata mujer Como tuviste el valor para cortar con lo nuestro, ahora ten el valor para continuar con esto Piénsalo, sé que quieres volver Piénsalo, si quieres partir Tú lo sabes, yo te amo, pero no voy a sufrir Piénsalo, es que me muero por verte Hoy quisiera tenerte, tú lo sabes a qué espero por ti Piénsalo, solo quiero decirte que mi vida no es igual Si tú no estés aquí siento que voy a morir Te me llevas los recuerdos, más no te llevas mi vida Esperando aunque vuelvas, te amo todavía, no Si soy veneno para tu corazón, vuelve al inmune para que estés conmigo mi amor Piénsalo, solo quiero decirte que estoy esperando Pero dime la verdad, hoy quisiera continuar con eso amor ¿A qué esperaré por ti amor? Piénsalo, piensa si quieres partir, tú lo sabes yo te amo, pero no voy a sufrir Piénsalo, es que me muero por verte Hoy quisiera tenerte, tú lo sabes a qué espero por ti Oye hermosa, sabes que mi corazón aún tiene las puertas abiertas para tu amor Mi gente, bienvenidos a mi evolución y real Gran Chester, con tu pelo y música y lo sensacional Nosotros, en constante evolución, ustedes no se adaptan a la situación Quality, dile, si quieres ser conocido, tenga muchos amigos, quieres ser famosos, muchos enemigos La envidia les daña el corazón, la envidia les daña el corazón La envidia les daña el corazón, la envidia les daña el corazón Se presentan, para la evolución, irreal Gran Chester, J pelo y Mosty, son los sensacionales Desde el Alchemist, estudio Nosotros somos, la alquimia musical, en toda la evolución irreal Oye, mucha música, hosti, apaga, apaga y vamos Como, 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 como